Para mí es un reto muy personal. El ambiente, hay un montón de amigos, compañeros de entrenamiento de este año y de otros años. Mejorar un poquito el año pasado, pero simplemente llegar y disfrutarlo, nada más, que es muy bonito. Salida, me gusta mucho la salida y fondear, vamos a ver los fondos marinos de allí alrededor de la isla. Me estoy preparando para las Olimpiadas del 2024. El ambiente que se vive y el entorno en el que se nada, que es precioso, muy bonito. Como lo haré el medio de los fondos marinos de la isla, vamos a ver los fondos marinos de este año. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!